creo que mi gente creo que le da una disculpa ya que tengo siete días sin subir vídeos pero era por algo muy importante ya que acabamos de conseguir la pc para los que no sabían y está aprendiendo a configurar a subir los vídeos grabar todo así que más la fiebre de que llegó algo por lo que dure dos años trabajando pero acabamos de jugar con una ganguita aquí llamada los mta que son demasiado duros te van a ver en el vídeo así que la más bien en la parte más bueno más importante de este vídeo y espero que en su like y se suscriban para más vídeos así no olviden que toda información de todo lo que pasa con el de ángela suba a integran así que frente a íntegra vamos la tienda que me quiero poner ese flow aquí tanto como el carro que bobo te vas vas a y gente que lo que aquí estamos con lo con los mta que nunca habíamos jugado con ellos y ya ustedes van a conocerlo gracias gente miren cómo se ve esa vainilla gente miren cómo se ve esa vainilla vamos a la gente vamos a la tienda no sé cómo tú quieras cuando ustedes tienen con esta ganguita cuando ustedes tienen cuenta ganga como dos meses ya cuando cuando integrante son ustedes vamos cambiando los tenis primero que tenis son azules no obligado pero dejan ponemos unos blancos que eso combinan con todos blanco que los blancos combinan con todos de vuelta yo estoy con ella de ajo en las cabras que es lo que vamos allá vamos allá esto es jordan lo quiero Vamos allá Ahora vamos a la tienda gente Vamos a la tienda Por el otro lado Por el otro lado No, él está haciendo un video Vamos allá Invítame, invítame, no me dejes atrás Espérate, espérate, déjame llevar la ropa Vamos allá, vamos a la ropa Todito, todito Todito, todito para la ropa Entonces me dijeron que van a cambiar el flow de la ropa No, este mismo, este mismo Lo cambiamos, lo cambiamos hace poco Pues ya, vamos allá entonces Una de ustedes, una de ustedes Yo te voy a invitar Vamos ponernos gorro, loco Hay que ponernos gorro, loco Yo también, porque vamos a ver Y que a la pelada, nada más Se pone su gorrito Se ve feo, se ve feo Pero así Vamos allá Tienen un gorrito bien bacano, loco Loco, loco Loco, me pueden llevar Puedes llevar a con... Sí Puedes llevar a mi carrera Se están uniendo pila esta gente Se están uniendo pila esta gente Amo, piso, piso Mierda Es que andamos acá Ese, este, este Ponte la ropa, ponte la ropa, ponte la ropa, corre Sí, pero tú ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se saben el nombre? El poloche, el poloche Dame a ver Dame un depa Dame a ver Yo lo digo azul No lo digo Se llama... Se llama... Se llama... ¿Cómo se llama? Sudadera Sudadera Este... Uy, alguien Alguien vaya... Alguien vaya a un depa Uy, popa play Vete popa play Vete a un depa Para buscar los nombres de las ropas Mientras tanto, mientras tanto Comprate el pantalón Que el pantalón se llama vaquero blanco No, pero no, 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 no No, 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 no Claro, me he matado Ey, ¿qué es lo que hacen? Piso uno, piso uno, piso uno, piso uno Piso uno Piso uno Piso uno Piso uno No te preocupes No te preocupes Piso uno, piso uno Piso uno Piso uno Si, 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 si Piso los dos Piso los dos ¡Bueno, bueno! Ya, ya Yo tengo dos horas Yo tengo dos horas Yance, yance Me lo mató Tengo dos horas Buscándole el... Velo allá, velo allá Velo allá No, 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 no Esos son... Mira... Este, ¿cómo se llama? R de Ángel Que lo que R de Ángel Que lo que Mira, la... La camisa se llama... Sudadera con capucha, cortriz, azul claro Ya Sudadera con capucha, cortriz, azul claro Y el pantalón vaquero blanco Ya El verdad es una arma 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 Que mataste Tacaño, compra Yo no lo usé Ah... Dinero Yo no lo usé Yo no lo usé Yo no lo usé Yo no lo usé Pinnini Dime, dime 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 ¿Dónde usted está? En ropa Ah, en ropa, en ropa Eben, intenta darme, Eben, intenta darme Espérate, espérate, espérate ¿No me puedes dar ahí? ¿No me puedes dar? De aquí, sí Espérate, espérate Y te voy muy bien Sudadera, diablo, no me parece, no Ese de Ángel, ¿dónde tú estás a ver? Que tengo tus regalitos ¿Tú en la tienda, tienda, tienda? No Está en el depo Pino, ¿qué puedo tomar yo más? Ah, por ahí, ¿verdad? ¡Dinero! 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 Esta es, sudadera, sudadera con capucha, eh... Coité y azul claro Ajá, sí, sí Muchachones, muchachones, no frenaron, muchachones No tengo aire, pa'l Ternos seré, mira, mojajones Ternos seré, pa'l No me mataron, manito Sí Ternos seré, monito Te digo que no hay tanto, loco, que no te llevas ahí, mué Déjame esas armas, loco Déjame esas armas, loco Y antes, no lo van a matar a ese manquillo ¡Qué tú es eso! Piñini, ¿dónde está? Piñini, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Piñini Sí, bro, parro, parro Sierra de Ángel, ¿Dónde está? Sierra de Ángel, que favor haré gallo Es que se lo bajan, se lo bajan. Sí, sí, yo también. Fíjate que está aquí entonces. Cámbiate la ropa. Cámbiate la ropa. Fíjate este rojo entonces. Es bueno este rojo. Es bueno. Cámbiate la ropa. Yo pensaba que ese de rojo era malo. Este es rojo. Ya, déjame seguir la tienda. Déjame seguir la tienda entonces. Son duros ustedes, son duros ustedes. ¿Dónde está? No. Es verdad, es verdad. Él está haciendo un video. Son duros ustedes, son duros. Cállate la boca. Cállate la boca. No me te regalí. Espérate. Me lo pasaron ahí. Vete a bailar. Ya. Unas tambores 5-7, ¿verdad? Entonces los pantones son unos vaqueros blancos. Gracias, mi hija. Vaquero blanco. Vaquero blanco. Vamos a buscarlo. Eber, ¿cómo se llama el boloche? El boloche se llama... ¿Cómo es que se llama? Sudadera, cutapucha, cortis, azul claro. Aquí me aparecen todo. Yo verde lana y vaquero, vaquero blanco solamente así. Sudadera, cutapucha, cortis, azul claro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿Es uno que tiene hoyo? ¿Es uno que tiene hoyo? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Nada más dice vaquero blanco y ya. Sí, sí. Nada más dice vaquero blanco. Ya, ya, pero aquí. A ti, a ti. A ti, a ti. A ti. Nítido. Nítido. Ahora, yo necesito una gorra, gorra y gorra. No usamos gorra. No hay gorra que conviene. No hay gorra, no hay gorra. No hay gorra, no hay gorra. Todito, todito. Protección, protección. Iván, no hay gorra. Ay, 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 ay. Déjame, ve. Piso. Usado. Activo. Ay, tenia cosa. Tenia una 5-7. Déjame, ve, ve, ve. Ven, ven, ven. Ven, R.D. Ángel, para que te ponga la gorra. Vamos allá. Espérate, vamos allá. Todito, protección, todito, protección. Usted sabe la manera. Mira, R.D. Ángel, mira. Sácala toda que yo te di. Eso no es un depo, eso no es un depo, R.D. Ángel. Eso no es un depo. Yo sé. R.D. Ángel, aquí. Yo sé, pero vamos a la gorra. Vamos a una gorra, no. Si tú quieres ponerte una por otra. Vamos allá, que igual tengo que tirar la miniatura con ustedes. Que no se lo olvide. Ey, pero son duros ustedes, son duros. Después yo quiero un depo de ustedes, con una ganga que sea duros también. Ya, ya. Y la ganga tuya, Manny? En Prociero 8 no le hicimos eso nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo un amigo mío que creó otro y me dijo que me uniera a la de él. Oh, tú uniste a la de él? Sí. Sí. Una ahí y todo raro. Tú sabes que yo casi no juego. Uh-huh. Por lo que padre es. Tu juego del trigo. Sí. Luciano, la ropa, Luciano, la ropa. Y eso y eso, tú no pasas por aquí, tú no pasas por aquí. Déjame ver que hay una bailita que yo tengo ahí, cualidad. Seco, seco, seco. Protección, protección. Protección, todo el mundo protección. Dos, dos, dos. Dos cubriendo la puerta. Dos, dos, adelante. Estamos nítidos, estamos nítidos. Vamos a la tienda. Vamos a un depo, vamos a un depo. Vamos allá. Tú tienes dos tambores ahí para... Tú tienes dos tambores ahí para que te ponga la ropa. Gracias. Hazme un depo. Loco. Yo tengo dos... Gente. Ustedes me van a entrenar. Ustedes me van a entrenar. Un par de pvp. Sí, sí. Vamos a entrenar. Déjame... Tú... Vamos a sacar todo el mundo. 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 Yo no tengo, yo no tengo pesada, yo no tengo pesada. Déjame ver, ahí entra. Espérate, espérate, espérate. Acá está, ve entre. Protección, protección. Tres, tres cubriendo la puerta. Tres, tres cubriendo la puerta. Tres, dos... Dos cubriendo la puerta del depo. Dos cubriendo la puerta del depo. Tres, tres en la puerta. Tres en la puerta. Okey, verdad que hay un closet nuevo ahora. Vamos allá. Tres en la puerta. Tres en la puerta. Tres en la puerta. Ustedes saben... una gente gente con gente que no tenga la ropa y otro estado eso no sobrevive vaquero blanco claro claro no 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 vamos a poner la foto vamos con la foto vamos con la foto blanco voy a guardar una toda la red porque caen bien ahorita la verdad vamos a sacar todo el mundo de servidor y después tiramos fotos si si todo el mundo de servidor después tiramos fotos vamos a sacar todito venga es lo que estoy al lado tuyo acá estoy bájate 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 a ver protegiendo la puerta ya estamos nítidos gente estamos nítidos estamos nítidos vámonos para conces vámonos para conces para concesionarios para concesionarios que se va a llegar 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 el carro de R de Ángel yo me voy con ustedes 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 vamos allá no lo muevan espérate que ya ya llévate a R de Ángel ahí yo le pego atrás es lo aire de Ángel vamos allá lo muevan bien ni es que est伸ado el l no lo ha matado. Bueno, bueno, no, no, no. Ya ando con una cadarra que hay que yo agarre con él, no, mire. Ya ando con una crocbear. Güey, todo el mundo, güey, todo el mundo, ese pana. No, no, no. Gente, vamos a tener que capturar aquí, vamos a tener que capturar aquí mismo, vamos a tener que capturar aquí mismo que después se me olvida. Sí, estoy bien, la foto, la foto. Ven, no, ven. La gana. Frenen para acá atrás, pongan los vehículos atrás. Frenen para acá los vehículos, los ponen ahí. Y ahí va la foto, vamos allá. Comenta qué tal te pareció este video y si deberíamos de jugar South Brown o Street War o comenta qué otro juego te gustaría y también comenta cómo se ve ahora con un PC.